Este tribunal, en su integración colegiada, resuelve 1. Condenar a Jonathan Favro, cuyos demás datos personales obran un supra, a la pena de 14 años de prisión, accesorias legales y costa, por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, cometido en al menos 5 oportunidades, las cuales concurren de manera real entre sí, y siendo uno de ellos agravados por estar a cargo de la guarda de la damnificada, en concurso ideal con el delito de promoción a la corrupción de menores de edad, agravado en este caso por la minoría de 13 años de la damnificada. La familia de la víctima, que recordemos cuando ocurrieron estos casos, ella tenía entre 6 y 11 años, por supuesto es algo desesperado por parte de la querella, la familia de la víctima, no hay muchos familiares de Jonathan Favro, del acusado, del condenado en este caso, hay solamente dos primos, recién veíamos en imágenes también... Bueno, bueno, la víctima, que ahora se está abrazando, que están, bueno, con esta detención contenida, la están sacando, ¿no? Porque tantos días de audiencia, tantos días en este juicio, una acusación formal que venía desde hace un tiempo, ya recordemos que la detención de Jonathan Favro se concretó cuando él estaba en México, allá por fines de 2017, en diciembre, claro, y después en agosto de 2018, su llegada aquí por medio de la extradición y también a través de Interpol aquí a la Argentina, y finalmente su... Favro fue como preso ya en Marcos Paz, donde estuvo siempre detenido, claro, y hoy en la mañana llegó cerca de las 4.30, 5 de la mañana aquí, a los calabozos de la Alcaidía, de estos tribunales, de la calle La Valle, aquí en el Hospital Federal, y finalmente ahora decidió, en su derecho, podía decirlo, no estar presente en esta sentencia, en este veredicto que reiteramos, dijo que va a tener que estar 14 años de prisión por este abuso sexual con el sexo cardinal contra su sobrina, contra su ahijada, que hoy tiene 13 años. La verdad, esto es muy duro para toda la familia, porque es algo que no debería ser concebido. Por una parte, esto nos pone tranquilos, porque acá no hay alegría, no hay alegría. Solo tranquilidad para mi hija, y mucha tristeza porque no merecía a mi hija lo que le hicieron, pero la justicia argentina llega y le pido a todas las nenas, a todas las mujeres, a todos que denuncien que se puede, más allá de quien sea el que las dañó, se llega y se puede. ¿Usted cree que se hizo justicia finalmente en la jornada de hoy? Sí, se hizo justicia. ¿Cómo está su nena? ¿Cómo está la nena? La verdad que esto es muy duro, esto es muy duro. Les vuelvo a repetir, acá no hay alegría. Bajo ningún punto hay alegría. Solo hay justicia. ¿Cómo fue el desarrollo de las audiencias en las que se ponía en duda el testimonio, la denuncia de su hija? Muy triste, muy triste, porque mi hija es una valiente, mi hija es una valiente, que habló, y él, mi hijo, también. Son dos valientes, porque si no hubiera sido por ellos, yo hoy no estaría acá. Y yo le agradezco a todos, a todos. Yo sé que la mayoría no creía, no creía que mi hija dijera la verdad, porque lo he visto por todos los medios. Pero mi hija no mintió, mi hija sufrió. Disculpe, ¿se le informó su hija? Estaba muy triste, muy triste, porque siempre su gran miedo fue lo que le pase a él. Porque lo amábamos. Era una persona de la familia que lo amábamos. Y todo esto es muy doloroso, muy doloroso. Se le informó su hija que estaba la resolución en el día de hoy. ¿Se va a acabar la cabeza? Nunca se va a acabar. Nunca. ¿Y tú también te entiendes? Nunca. Este es un dolor que nos va a acompañar toda la vida. ¿Alguien de la familia de Cabro se comunicó con usted? ¿Se comentó con el juicio? No. No. Pero los entiendo. Los entiendo. ¿En qué momento ustedes cayeron en que esa pejadilla era real y que lo que estaba contando su hija era un abuso? Desde el primer momento de escucharla. Desde el primer momento. Porque mi hija es un bebé hermoso. Hermoso. Que no tiene capacidad para mentir. Y menos de inventar una atrocidad así. Por eso le creí desde el primer momento. Y hay que luchar para que ella supere y tenga una vida lo más sana posible, aunque esto la va a acompañar toda la vida. ¿Por qué tenés que no estuvo presente en el veredicto? Abrite, abrite. No lo sé. Si lo tuviera mano a mano, cara a cara, a Cabro, ¿qué le diría? Lo que le dije. Le dije perdón. Y eso te va a ayudar a sentirte bien, nada más. ¿Y qué fue lo que hizo Jessica Cabro durante sus últimas palabras antes del veredicto? ¿Qué dijo? La verdad eso, prefiero no... ya no recordarlo más. Porque... mintió. Siempre. ¿Qué le diría a la otra familia de Paraguay que está pasando por la misma situación que ustedes hace unos meses? Que luche. Que luche porque... la justicia llega. Lo que se da hoy es porque nunca bajó los brazos usted. Por tanto que luchó. Yo no bajé los brazos y Gastón tampoco me dejó. Gastón estuvo al lado mío siempre. Y entre los dos fuimos para adelante con todo porque creíamos en la justicia. Así fue. Así fue. Gracias. ¿Usted ahora mismo le van a comunicar a su hija el resultado del veredicto? Sí. Quiero ir a mi casa a abrazarla. ¿Qué le quiere decir a su hija? Que la amamos. Nada más que eso. Que la amamos y siempre vamos a estar con ella. Gracias. Agustín, vos sos el hermano y sos la persona que descubrió en su momento los chats entre Favro y tu hermana. Bueno, ¿cómo fue eso? Porque también se puso en duda justamente si vos habías mentido, habías creado esas capturas de pantalla. Sin embargo, hoy la justicia dice que es verdad y fuiste una pieza fundamental, no lo del juicio, sino en la vida de tu hermana, de tu familia. si hay alguien que no se puso en ningún momento de lo que había dicho fue ella. Una discusión llevó a que a que ella me diga que me llame llorando y nada, me dio lo que pasó y me mostró su celular y bueno, ahí yo, si lo cabrón lo bajó, no sabes qué hacer. recién tu mamá de la OCEA desde que comenzó su relato. La notaría Favro Pía, perdón, es que se está diciendo que vos a él. Sí, nos vamos a correr. Entiendo que los tres jueces de este tribunal han hecho justicia en el centro de la OCEA Es difícil porque no... Yo a él no tengo nada que decir, a él es el que tiene que hablar y tendría que dar la cara por lo menos para pedir disculpas a la familia no solo de nuestra parte, sino a los que lo apoyaron a él lo mismo porque... porque él mintió, le mintió a todo el mundo. ¿Nunca nadie se comunicó? Solo para agredirnos, para agredirnos ante Instagram falso, siguiéndonos por todos lados, en Navidad me siguió un auto, a mi mamá hace poco la siguieron en un coto, ¿me entendés? Solo para eso. Sí, nos siguieron un montón de veces. Nos siguieron para ver dónde estábamos, qué hacíamos. ¿Eres que fue pendiente por la OCEA? Sí, obvio. Sí. tu mamá dijo que es muy doloroso más allá de lo que pasó, obviamente, a tu hermana porque todos lo querían. ¿Era un ídolo para vos? Gracias, loco, por la bola. Obvio. Imagínate a mí, yo amo al fútbol, él era mi ídolo, o sea, todas mis camisetas eran de él y hasta su manera de jugar al fútbol era algo ideal para mí y no lo podemos creer. Agustín, cuando descubriste todo esto con ese chat, ¿en algún momento pensaste o tuviste la esperanza de que había un error, no podía hacer todo esto? Digo, por cómo lo amaban a Fabro y lo que estabas viendo. Fue el primer momento, yo habré estado un minuto, dos minutos que no podía caer porque lo primero que le dije a Valen, por favor, decime la verdad y desde ese momento ya me di cuenta que era verdad porque a mí me cuenta todo. ¿En ese momento vos pudiste tener contacto con él que intentaste llamarlo o algo para ver la reacción que tenía él en ese momento? No, yo no. porque no hablamos juntamente. Yo no hablé más con él y yo me comuniqué ahí con mi papá, con mi mamá y bueno, ella vino del laburo. ¿Por qué? ¿Y ustedes se enteraron él no fue nunca más en su casa? No, no, nunca más, nunca más. No. ¿Nunca más tuviste contacto con tu tío? ¿Él te dio alguna explicación? ¿Intentó justificar algo de lo que pasó o decir que todo era un error? No, nunca. ¿Para adelante este momento en su caso? No, no, jamás él se comunicó ni conmigo ni con mi hermana. No, nunca dio rastro. ¿Qué sensaciones te dio verlo? No, obviamente, nunca se me ocurrió. Agustín, ¿qué sensaciones te daba verlo acá en el juicio? Bueno, hoy no estuvo en el último momento en la sentencia, pero con sus palabras, por ejemplo. y bueno, cuando me tocó declarar, fue horrible porque esperaba otra cosa y me dolió mucho ver una mirada desafiante hacia mí cuando como lo hizo con todos porque eso es lo que hablamos con la familia y cuando uno supuestamente es inocente ¿por qué tomarías partido contra la otra persona? si está diciendo la verdad. ¿Qué vas a decirle a tu hermana cuando la encuentres? Que la amo mucho y que voy a estar toda la vida para ella y que que la vida sigue y que que siempre vamos a estar. ¿Su vida se modificó después de todo esto? ¿Cómo fue la vida de tu hermana para la denuncia? Difícil, pero para ella creo que contarlo fue un alivio. Un alivio porque no imaginate tener eso toda la vida adentro. Los abusos que tu hermana denuncia solo se interrumpieron porque ella los contó si no hubieran seguido. Sí, yo creo que sí. no se hagan ni un alivio. no se hagan ni un alivio. Gracias.